¿Qué es este tratado de la verdadera devoción? Ya está hablando usted de la promoción, pero para que nos entienda mucha gente que no lo conoce. ¿Qué es este libro? ¿Cuándo lo escribe San Luis María? ¿Y cómo llega a publicarse? ¿Por qué se publica? Entonces, repito, San Luis escribió no solo este libro, sino varios, bonitos y preciosos. Pero este, como tú dices, es muy especial en comparación con los demás, por varios motivos. Uno, por ejemplo, dice San Luis, que en el numeral 114, dice él, este libro no lo he escrito yo, sino el Espíritu Santo se ha servido de mí. Y uno ve exactamente a lo largo de todo el libro, exactamente hasta yo a veces me detengo para ver esta dimensión, hasta la forma de escribir el libro. Donde él, sin línea, escribe derechito. Si se ve que el Espíritu Santo le agarra la mano y como fuera una computadora, este libro está... No lo pueden ver, desgraciadamente, en cámara, pero es extraordinario. Sí, sí, derechito. La perfecta línea horizontal que está sin tener ningún renglón como tenemos ya nosotros en los cuadernos, que ya vamos sobre una línea que ya está en el libro impresa. Pero exactamente, en la página web que se ve, ahí está escaneado todo este libro completo, las 200 páginas de puño y letra del santo. Y así repite esa forma tan milagrosa que uno que sabe el francés se puede leer. Es así que es un pequeño detalle sobre el libro. Otros puntos, es decir, otro aspecto del libro, de lo novedoso del libro, es que el demonio se le apareció. Ahí el mismo numeral dice, el demonio se le apareció primero y le hace ver exactamente... Le pasa como cuatro videos, uno que es donde está destruyendo el libro, que hasta ahora faltan páginas, otro donde lo ve que está... le hace ver el cadáver de San Luis para asustarlo, que no lo escriba, otro escondiendo el libro, que exactamente fue escondido 130 años, después de muerto de San Luis salió el libro. Otro exactamente dice que hasta los que lean el libro puede ser peligroso, porque exactamente, entonces, como referente a Juan Pablo II cuando le llegaron los dos balazos en la plaza de San Pedro, así que le hace ver estos cuatro videos como para que se desanimara. Pero exactamente, San Luis evidentemente dice, no importa, a pesar de eso, yo escribí el libro, entonces la Virgen María se le apareció y le hace ver entonces el triunfo. Dice, aquí va este libro, va a tener un triunfo, un ejército de gente que escribe. Entonces, esto ya es un numeral que nos hace ver la importancia del libro. Permítame para que la gente lo entienda, porque es importantísimo esto que usted nos dice, Padre. San Luis empieza a escribir el libro, lo escribe, como usted dice, inspirado por el Espíritu Santo, lo reconoce. Este libro se termina, se guarda en un cofre y por ciento y pico años está desaparecido, o sea, no está dado a la publicación. Cuando aparece, hay partes del libro que no se han encontrado. 96 páginas. 96 páginas, pero que lo que sí se tiene, que es el manuscrito de San Luis, es lo que entonces viene a formar el libro que ya sale, que ya se imprime, que se llama Tratado de la Verdadera Devoción. Este es el libro que usted entonces ha hecho, que se imprima, y no solamente lo ha hecho, sino que usted le ha puesto también comentarios de usted en esta edición, que son comentarios al libro de San Luis. Ahora, en pocas frases, ¿qué es el tema del libro? ¿Qué es lo que el libro nos presenta en los doscientos y tantos números en el libro? Bueno, arranca con la Trinidad y termina con la Eucaristía, y hace ver la importancia de la Virgen a nivel trinitario. Por ejemplo, el Papa aprendió de memoria todo el libro, a veces tengo miedo de explicar un renglón, la gente va a pensar que los demás no hay otro, cada renglón es novedoso. Entonces, un renglón, por ejemplo, dice que el Espíritu Santo era estéril en Dios antes de la creación del mundo, porque mientras que recién cuando la Virgen María diría, hágase mi tu palabra, la palabra se hizo carne por obra del Espíritu Santo. Si la Virgen se quedaba callada, el Espíritu Santo no tenía la oportunidad de trabajar en Cristo, en la unión, que es el de unir, que el trabajo del Espíritu Santo es de la unión entre las dos naturalezas, divina y humana, para la única persona de Cristo. Son pistas novedosas, porque nosotros estamos acostumbrados a ver a la Virgen María, importante porque me cura a mí. Pero este libro, el primer capítulo, ¿cómo lo soluciona el problema al Espíritu Santo, al Padre? Dice, por ejemplo, San Luis, el Padre estaba muy preocupado, ¿quién va a cuidar de mi hijo? Y entonces estaba preocupado, yo tengo que buscar una mujer, la necesite, que me cuida mi hijo Jesús. Y entonces, hace de toda la Trinidad necesitada de la Virgen María. Y el mismo hijo también, que estaba preocupado, ¿con qué acaricio a los niños yo, si no tengo manos? Y las manos me las da, los átomos maternos de la Virgen María. Así que todo el primer capítulo, es una pista colosal, que solo el Espíritu Santo podía escribir, casi ningún obispo hable de eso. Mil setecientos y pico. Y hace trescientos años. Trescientos años. Y después, el último capítulo, por ejemplo, solo para decir siquiera dos, tres renglones, exactamente, es la Eucaristía. Y dice San Luis, no se te ocurra consagrarte a la Virgen, entregarte a la Virgen, antes, dice en un renglón de los miles, que dice otra cosa distinta. Y entonces, igualmente bonita. No se te ocurra consagrarte así nomás a la Virgen, entregarte a la Virgen. Algunos sacerdotes lo hacen, por ejemplo, al ofertorio, hacemos la consagración. Y porque es bonito el ofertorio, dice a Luis, no es esa la pista. Hay que después de comulgar, porque, ¿cómo le dice a Luis, te doy mi boca a la Virgen, cuando tu boca está llena de chismes, llena de gula? Entonces, ¿cuál es la idea de San Luis, la solución? Dice, no, tú primero te confiesas, después te comulgas, y después, cuando te has comulgado, te entregas a la Virgen María. Y entonces, la Virgen María, aunque tú eres un recipiente, así como una billetera vieja, sucia, pero por el cheque que está adentro, que es mismo Cristo, y entonces la consagración se hace después de comulgar. Entonces, una devoción mariana fuerte, donde dice, tú siendo orgulloso, ya no le das a María cualquier cosa, sino le das a su propio hijo. Y entonces, se puede presentar con, digamos, casi con orgullo a la Virgen María, el último capítulo de la Eucaristía, en relación a la, digamos, a la devoción mariana. Y todo el trayecto después del libro, también toca temas, así como hemos dicho, este, por ejemplo, del demonio, toca, por ejemplo, el tema de nunca consagrarse a la Virgen, nunca dice ahí consagrarse a la Virgen. O sea, Francia está cerca de, entre Inglaterra protestante, hacía 200 años que Inglaterra era protestante, y Alemania era protestante. Y entonces llega San Luis, están acorralando Francia para volver a protestante. Y entonces, él tiene, por eso nunca habla de consagrarse a la Virgen en ese libro. Dice siempre, consagrarse a Jesús por María. Y entonces, no es a Jesús exactamente como la Virgen María. Y, ¿por qué por María? Porque las bodas de Caná, háganlo conmigo, les diga. Y entonces, repito, tiene una presentación que, si Juan Pablo II aprendió de memoria este libro, entonces uno ve que tiene que tener, novedoso, sino no va a aprender uno a 200 páginas con tanto que tenía que hacer el Papa. Y entonces, así que, repito, nuestro trabajo consiste en esto, de regalar el libro para que la gente, digamos, según la posibilidad que tenemos de imprimirlos. Y entonces, ya hemos regalado más de 100 mil. Y así, repito, para que la gente vea toda esta grandeza de María, en el sentido, porque es una, como a la Trinidad y, pues, a la Eucaristía. Y durante el trayecto, repito, la figura de María que le sigue a Cristo. O sea, lo que más impactó a Juan Pablo II, él mismo lo cuenta, cuando tenía, dice él, 22 años tenía, le tomó antipatía a la Virgen, porque él le habían explicado que a Jesús por María, que la Virgen lo amansa a Jesús para que nos perdone cuando hemos hecho alguna travesura. Y esto constituye para el Papa una ofensa a Jesús y a María, porque exactamente, pues, sería como decir, a Jesús sentí desconfío cuando el Papa, siendo polaco, promovía a Jesús sentí confío, que era contemporáneo con el Papa. Hacía cuatro años que había salido el libro de Sor Faustina. Así que, repito, este libro tiene muchas novedades, que, repito, en México y todas partes hay tantos santos que lo han utilizado. Y entonces, repito, este libro explica bonito con la Biblia, pero así con todo. Entonces, es Jesús que nos lleva a María, porque con su ejemplo de no venir del Padre, de, digamos, no ser, como ya el primer Adán lo hizo Yahvé, el segundo Adán, Jesucristo, entonces es la Virgen María, que entonces, indicando como él mismo, pues, primero utiliza la Virgen, o sea, nos da ejemplo de entregarse, de ponerse a la orden de María Santísima, y después, desde la cruz, aquí tienes a tu madre. De vuelta nos deriva a María. Y a mitad de camino, y termino, a mitad de camino, la Virgen devuelve, haga lo que mi hijo les diga. Es todo un proceso, repito, muy complejo, solo mejor leer el libro. Ahí voy, porque es importantísimo lo que usted nos dice, pero desgraciadamente me quedan tres minutos, y es importante. Este libro es gratuito. Aquí está este libro para que usted lo lea. Gracias. 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 Gracias.